Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona Psicotáctica, continuamos la historia. Estamos consiguiendo las llaves aquí del tercer palacio del instituto de Toshiro, pero vamos a hacer en este capítulo misiones. Las misiones que nos quedan pendientes de otros capítulos, completan las otras dos que me quedaban, y me queda un príncipe a la altura, Morgana proclamó una con elegancia, que protegerán del escuadrón Aizen, pero lo conseguirá. Estas dos son del segundo palacio, y esta última, una en equilibrio, es del tercero. Vamos a intentar completarlas al menos una vez, cada una de ellas, a ver si liberamos así puntos de habilidad para los peruanos, porque veis, este nos da 20 puntos de habilidad, tanto para Morgana como para Ann, este nos dan de Carabia, recompensa, aquí 20 puntos para Haru y 20 para Yusuke, entonces son puntitos que nos irán bien, y luego las habilidades para los combates venideros, que hay algunos que nos están cuestando un poquito de más. Sobre todo para completar los turnos que nos dan de recompensa, es decir, no nos cuestan las fases como tal, que nos van a eliminar a todos lados del fantasma, pero sí para los requisitos de, por ejemplo, en 7 turnos se elimina a todos los enemigos, pues nos va bien. Ya se ha notado en los últimos combates que hemos mejorado también las armas, y os ha ayudado a acabar con los enemigos. Vamos ahora con un principio a la altura, misión número 8. Para hacer esta misión, grupo Ann, Morgana y otro aliado más. Vamos en el requisito que es, normalmente, lo que cuesta, el requisito de estas misiones. En realidad, tengo que pediros un favor a todos. ¿Qué ocurre? Parece que todavía quedan algunos soldados del escuadrón de Aizen en la base. Como no lo evitemos, intentarán encarcelar a los ciudadanos, así que más seguro de que no vuelva a pasar. Pues, volvamos a incitirnos. Me parece bien, volveremos otra vez a la base. Teniendo en cuenta de lo que queda del escuadrón de Aizen, verá que no va a haber mucha seguridad. Yo y mi persona podría ser de utilidad en un lugar tan... revisado como ese. Yo me abundo también, dejad a mis manos la seguridad de la señorita Ann. No te preocupes, mi persona es de los más resistentes, ¿sabes? De hecho, debería ser yo quien te proteja, Morgana, así que puedes relajarte. Ni hablar. Así que Ann es el príncipe y Morgana la princesa, ¿eh? ¿A quién llamas tú princesa? Va en contra de mis principios que alguien me proteja. Ya veréis, demostraré que soy capaz de proteger a la señorita Ann. Anda, hago un curso para ver quién se llama el título del príncipe. Buena suerte a todos. Vamos a ver esta misión, a ver qué tal. Y me viene a Yasuken hablando en el grupo y nos ponen a Ryuji. Bueno, nos va bien Ryuji. Vamos con Ryuji. Derrota a todos los enemigos en siete turnos. ¿Siete turnos de cinco enemigos? No debería ese problema. El problema de esta fase es las puertas. Y que no serán solo estos cinco enemigos. Muy bien gente, yo me encargo ahora de arrasar en persona. Panzer, desprende un aura de lo más fuerte y princesa. Y llego a punto también. Panzer, mira mis increíbles movimientos. Bueno, vamos a ver. Sobre todo las puertas. ¿Quién tiene el interruptor? ¿No hay ningún interruptor? Puedo hacer ya. O cualquier otra cosa no puedo hacer. Hasta que abran algo. Ah, vale, está aquí el botón. El botón, el botón. ¡No hay rostro! ¡No hay rostro! Para ver el otro. ¿No? ¡Puidlo! ¡Puidlo! ¡Ey! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Ah! ¡Ojo! Derroto a los enemigos. Morgana está ya en situación. ¡Los vamos! ¡Ryugi, debería echar para atrás! ¡Muy bien! ¡Y me voy a matar! Vamos a abrir la azul, no puedo, voy a necesitar enemigo aquí, no me los llevo a cargar. No se vea el malo, no te juntas, no me la he esperado. Considente que ella no va a poder atacar. Al de la esta. ¿Dónde está? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ruji también puede! ¡Está bien! ¡Está bien! Entonces hacemos ataque con Morgana. Eliminamos a estos tres. ¿Queda el interruptor libre? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esto me gusta! ¡Vale! ¡Esto me gusta! ¡Ah! ¡Pero Morgana no puede cambiar el interruptor ahora! ¡Pero puede pasar Ryuji! ¡Ruji no puede pasar! ¡Ajá! ¡Pero Morgana no puede pasar! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Se encuentra el interruptor! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Nuestra vez había que trasladar! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ruji no hay que asesor! ¡No hay que asesor! Bueno, es lo máximo que podría hacer. Tiene enemigos atrás más. Esa puerta no se abre. ¿Qué pasa? No se puede. ¡Vamos! 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 ¡Persona! ¡Vamos! Dispara el objetivo que entre en la zona y bloquea al enemigo. No se lo activa. Vale, vamos a abrir la puerta al enemigo para que venga por nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos, Skull! ¡Vamos, Skull! ¡Es muy agradable! ¡Vamos! 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 ¡Los turros! Ahora enemigo, lo encerramos. El cierre yo. ¡No te preocupes! ¡Bien, Chidori! ¡Está bien escondido! ¡No te preocupes! No puedo disparar ni nada aquí. Se tiene que cargar ansiosos. Daño leve, daño medio. Vale, esta la hemos completado bien. El buen nivel que llevamos tampoco es. Cosa difícil. Así que una fase más. Superado. La misión. Hemos ganado por goleada. Nadie ha sufrido daños, ¿no? ¡Ostras, Panzer! ¡Ha sido increíble! ¡Has acabado todas las miradas! ¡Has estado estupenda! ¡Venga ya! ¡No exageres! ¡Hace que me sanroje! ¡Pero gracias por el cumplido! En fin, creo que he podido luchar a tope. Ahora me siento de lo más ligera y con las pilas cargadas. El chute de confianza que necesitaba, y además ha sido genial sentirme útil para el grupo. ¿Es lo que se siente cuando se está orgulloso de una misma? Odio admitirlo, pero parecías más caballosa que yo. En fin, yo protegeré a Panzer a la próxima. Te la agradezco, aunque prefiero luchar con codo a con codo en lugar de que alguien me protege. ¡No! Y tú también has estado de gran ayuda, Mona. ¡Gracias por estar siempre ahí! A ver... ¿Y si a ti te acaricia la cabeza a modo agradecimiento? ¡No! ¡Ni hablar! Mi dignidad está incu... ¡Aquí va a ser guay, pero cada vez que me acarician no puede evitarlo! ¿Y la barbilla? ¿Te gusta aquí también? ¡Ay no! Es que voy a empezar a ronronear. Parece que aún le queda mucho camino por delante hasta llegar a ser todo un pin. Vale, puntitos de habilidad para los dos. Los canjearemos luego. Vamos a la siguiente misión. La misión número 9, que ya no lo todavía es en el mundo de Yoshiki. Erin ha perdido algo importante, las otras chicas deciden ayudar. Recuperar el tesoro perdido. Ya tienes la de Karabia en tu poder, no de recibir recompensas. Según que quieres empezar esta misión, de todos modos... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo cierto es que he perdido algo importante y me gustaría que me ayudases a buscarlo. Vaya, qué mal. ¿Qué se te ha perdido? En realidad es una tela blanca. Me habrá caído mientras me vestía. ¿Es un pañuelo? No, más grande. ¿La toalla? ¿Te parece? Precio más arrepiente y tiene manchas de sangre. No digas más. Son las vendas de una bombia. ¿A que sí? Fuera de aquí. ¡Qué horror! Lo metas, aparte, estamos buscando una tela blanca y sucia, ¿no? No te rayes. Lo que necesitas es que aquí estamos. Totalmente. Si buscamos todas, seguro que aquí la encontramos rápido. Gracias, chicas. Me sabéis de gran ayuda. ¿Tú querías una idea de dónde podría estar? En tal caso, partamos del periodo. No. 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 Deberían estar por aqui. Tendremos que quitarnos de encima de todos estos niños para poder buscar condiciones. Ya caemos con ellos al de la ya. Hay varios, ya tenemos que hacer el triángulo. Que estaré en posición Haru como... Es decir, yo creo que solo Makoto debería hacer algo. A ese de arriba no puedo hacerlo nada. Va ser complicado. Tengo que ponerme aqui. Puedo ir hasta allí y tirar aquello. Tengo que hacerla por ellos. Tengo que hacerla por ellos. Tengo que hacerla por ellos. Tengo que hacerla. Ahora si. Vale. ¿Interceta? Vale. Y salta no puedo volver. Ah, no subo aquí, pero está este, ¿no? ¿Cómo está esto? ¡Vamos! 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 Vale, en teoría. Ay, me falta ella. Vale. Vale, este como verán. Y están todos, no? Son nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Yo creo que sí. ¡Yaquil! ¡Yaquil lo ha quedado fuera! ¡Uf! Hasta punto. Bueno, me quedaba todavía Makoto. Pero... Guay. Guay, guay. Vale, pues me queda una misión más. Ya hemos acabado con las misiones de Mari. Mari, las misiones de Yoshiki. Ya nos quedan las misiones del... del enemigo del tercer palacio. Ahí está. ¿Quién al que viene que lo hayamos encontrado? Espera, esas son... Unas vendas. Lo que estaba buscando. Y son esas vendas que usé para taparme la herida cuando me disparó el ejército de Mari. Así que es raro atesorar algo así, pero es que me ha costado tanto deciros que era. Yo no creo que sea tan raro, pero... ¿Por qué unas vendas usadas? Son como un ancla. Es la prueba de que he podido y de que pueda superar las adversidades. No puedo tirarlas, así que las llevo encima como si fuera un amuleto de la sangre. A ver, pues es un amuleto precioso. Menos mal que lo hemos encontrado. Totalmente, y me alegra haber descubierto lo que es importante para ti. Os lo agradezco, de todo corazón. Ay, si alguna vez perdéis algo, yo os echaré una mano. Notad conmigo para ello. Es que lo pienso. Y nadie estaba quejándose porque había perdido una seta con una buena pinta que había recogido. Y si no, por lo menos acercar a esa completa vida. La persona de Carabia. Y al completar todas las misiones del reino 2, ahora puedes fusionar a la persona set. Vamos con la última de las misiones disponibles hasta el momento. La misión 10, un hacha en equilibrio. Haru le pide a Yusuke ayuda para moverse con su hacha. Gracias. Gracias. Este es el tercer palacio. ¿Podemos hablar de un momento? Claro. ¿Qué pasa? Miras, me he dado cuenta de que eres un ágil muy ágil. ¿Me enseñas a mover como tú? Bueno, soy muy rápida. A veces me quedo corta antes de llegar a los enemigos. Ya ves, seguramente te cueste moverte con agilidad por culpa de ese equipamiento tan pesado. Sí, como que tengo que llevar un hacha ahí en el lanzador, al final me quedo atrás. Es general, tal y como eres. Gracias por tus palabras. Es la que menos experiencia tiene, así que quiero ir. ¿Qué raro que era Haru tan entusiasta? ¿No se te ocurre nada, Inari? Oh, ya lo tengo. El universo lo tienes que convertirte en un agujero negro. Entiendo, bueno, la verdad es que no. ¿Puedes explicarte mejor? Es muy sencillo, en lugar de ir a donde están tus enemigos, los atraerás hacia ti. Y onda. De esta forma tu velocidad hará igual, ya que siempre tendrás a los enemigos delante. Tienes razón, mi persona podría hacer algo así. Vamos a probar. ¿Me ayudas? Claro, siempre que lo necesites. ¿Cuál es el lugar en ese en el que los podríamos entrar y salir de nuestro antojo? Y si probamos ahí. Entendido, vamos para allá. Un agujero negro que crece en la tierra debe ser el testigo de un momentazo del siglo con mis propios somos. Al abandonar el grupo, han puesto a Haru, Yusuke y Makoto. Derrotado a todos los enemigos en 4 turnos y son un total de 8 enemigos. Bueno, vamos a ver. Aparecerán más, porque no creo que se lo sean estos. Cuando quieras, un agujero negro de nuevo. Un agujero negro, eh. Empieza a rezar con todo, vaya. Vale, vale. Vale, vale. 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 Al parque, espero desvi它 en lujero protected, opción, opción, opción... Vale. 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 him Deixa Joje... atención, atención y a la voz tabla... . Vamos a desvi fluxos aquí, nada, vamos a desviar... Seguide. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Así que qué tal arma de... Se los carga de una. ¡Adelante! ¡Ah, Makoto no llega nada! ¡Gracias! 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 Sí, y a los dos. Una opción. Ya te vas a traerlo. ¡Eso es un gran abrazo! ¡Eso es un gran abrazo! ¡Eso es un gran abrazo! ¡Es una gran abrazo! ¡Eso es una persona! ¡Eso es una escalera! ¡No llegué! ¡Vamos! ¡Eso es una espada! ¡Vamos, Queen! ¡Vamos, Queen! ¡Deberá! ¡Eso es una espada! ¡No es un gran abrazo! ¡Eso es una espada! ¡No! ¡Es una espada! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Pues sencilla esta misión también. No nos ha costado nada de una de las tres. Pero... ¡Nantico! Las del principio eran más difíciles que las de ahora, ¿no? La verdad. ¡Han caído un montón! Ya solucionó el problema mía. La velocidad sin tener que renunciar a mi hacha. Ya que te has encariñado de tu hacha. ¿Tiene algún tipo de valor sentimental para ti? Si soy yo sincera, me encanta cortar madera desde pequeña. Si que estoy acostumbrada a otro tipo de hachas. Cuando mi padre se enteró, me prohibía. Pero yo ya he escapado al jardín para seguir cortando madera. ¡Sucho! Entonces yo llego a llegar a tal extrema. Creo que una pequeña parte de mi quería rebelarse. Pero... Pero en realidad, uno de mis ayudantes me dijo que mi padre lo supo en todo momento. No ha resultado fácil demostrar tu supo amor. Ya bien, aunque los padres son quienes les arrebatan la libertad de sus hijos. Pero que fue su forma de ser un poco consciente. Y por eso me siento tan unita a mis asentas. Me recuerda mi valentía y la amabilidad de mi padre. Y sobre todo tu padre era bastante amable. Ya he aprendido algo de nuevo hoy. Las armas también pueden albergar buenos sentimientos. Un gran nombre para la estabilidad. Y ganas de enseñarte a todo el mundo mi hache y agujero negro. Me habría de inspiración por la próxima. El cuerpo celeste, el fantasma, el agujero blanco. Y baja. Vale, vamos a cambiar los puntos de habilidad que hemos obtenido. Esa es. Yo que no suma nada. Margar tiene 29... Una misióncita. Hace daño grave. El di. Y tiene 34. Y baja. pues ya, le quedan 45, con nada, 39, vale le quedan 19 yo soy que 24 y aumente los precios de los señores al usar de las armas de ataque a la distancia en una casilla makoto 19 nada, makoto se lo he guardado vale, pues ya estaría personas, no, tienes que aceptarte pelo a la venta la consulta congelación 55 scadi con cual nos quedamos daño medio daño medio de boxeo en la red de la infancia no están reduciendo esta no va mejor eh, restaurar mucho los puntos de un aliado objetivo no me da el punto de un aliado objetivo y curra los estados alterados esta es mejor eh, restaurar mucho los puntos de todos los aliados meridiana mejor me diría bueno, yo si que la tenemos este tallo o la tenemos más vale y el siguiente cerbero 34 34 vale no estas alterados congelación congelación no tiene mucho sentido pero... se trata mucho de las congelación no tiene mucho sentido pero... vale vale vamos a equipar las personas eh, yusuke se ha quedado así que se le ponemos epa 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 ¿dónde esta? no me jodas le he utilizado el de congelación ya le he liado bastante le he utilizado para hacer el otro tío no me jodas ¿qué tal se hace? ¿dónde está el tío que hay un personal? ¿chuego se hace? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿no? Me acabamos de romper al personaje de Yusuke, enhorabuena Este cara había sido el que mandaba A ver, para hacer el otro, he usado el que acababa de crear ¿Yusuke tiene una buena persona? Bueno, nos hemos completado las 3 misiones que me quedaban, hasta el número 10 Y en el siguiente capítulo tendríamos que ir a por la tercera llave, aquí en el palacio Así que lo vamos a cortar aquí, porque este era un capítulo exclusivo de las misiones que me quedaban pendientes Y en el siguiente sí que continuaremos la historia normal Espero os haya gustado este vídeo, sabéis dar like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo ¡A pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!